Un serum a hacer lucir los ojos más jóvenes en dos semanas. Nuevo serum Ojos Revitalift de L'Oréal Paris. Con 2.5% de ácido hialurónico más cafeína y el triple aplicador. Rellena líneas de expresión y reduce las ojeras oscuras. Resultados comprobados por consumidoras y dermatólogos. Nuevo serum Ojos Ácido Hialurónico de L'Oréal Paris. Lo valemos.